... Hola, buenos días, son 28 de octubre, 9 y 42 de la mañana... ...bueno, en directo, ángulo abierto, continúa la programación... ...eso sí, en un sitio diferente, ya irán de... ...iramos poco a poco descubriendo nuevos lugares... ...y se irá mostrando una nueva cara de nuestro programa... ...bueno, como hemos tenido unos pequeños ajustes... ...bueno, pues nos hemos recortado un poco... ...pero la actualidad sigue en ello... ...y vamos a hablar, vamos a ir al gano... ...a la actualidad, porque están nuestros invitados aquí... ...Javier Benavente, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural... ...bienvenido, muchas gracias... ...y Miriam Tirado, adjunta de gerencia de CETAQUA... ...bienvenida, muchas gracias por estar aquí... ...muchas gracias... ...bueno, ambos están aquí... ...porque SIPAM, la iniciativa SIPAM de Esteros Bahía de Cádiz... ...se ha dado a conocer en un encuentro mediterráneo... ...pero además ya se han dado muchos más pasos... ...bueno, lo primero es cualquiera de ambos... ...que trabaja a pie de campo en esta propuesta... ...en qué consiste en concreto esta iniciativa SIPAM... ...para que lo podamos conocer todos... ...y qué significa formar parte de este reconocimiento... ...que tiene a la FAO como protagonista también... ...bueno, lo primero es... ...muchas gracias por invitarnos para dar a conocer esta iniciativa... ...y lo segundo, la iniciativa, las siglas SIPAM... ...significan sistemas importantes de producción agrícola mundial... ...y la idea que tuvimos desde algunos organismos de la Bahía de Cádiz... ...tanto el Parque Natural, la Asociación de Productores Agrícolas... ...Productores de Salineros... ...era intentar que la Bahía de Cádiz... ...este paisaje tan singular que tenemos... ...fuera declarado por este organismo internacional... ...por la Organización Mundial para la Alimentación... ...como un sistema importante de producción agrícola... ...intentando de esta forma conseguir una figura... ...que protegiera ese paisaje y protegiera a su vez sus esteros... ...que por desgracia, siendo una economía de tipo tradicional... ...a lo largo del siglo pasado y comienzo de este... ...se ha ido porresivamente abandonando. Porque, ¿qué características únicas tienen los esteros... ...que los hacen candidatos ideales a esta iniciativa SIPAM? Pues mira, los esteros, una de las características principales... ...es que es uno, bueno, creo que a nivel mundial es de los pocos... ...que es parques naturales conservados... ...que tienen origen antropogénico... ...es decir, este paisaje, esta forma que tienen los esteros de la Bahía de Cádiz... ...vienen de actividades económicas, no viene de una conservación medioambiental... ...pero a su vez se imbrica muy bien con la conservación de la naturaleza... ...entonces, llevamos años desde la Universidad de Cádiz, desde Cetacua... ...haciendo estudios que han demostrado que toda la conservación de esta biodiversidad... ...y de esta singularidad que tiene el espacio... ...ha sido gracias a que ha habido actividades económicas que han mantenido... ...esa lámina de agua, esas estructuras tan singulares que hay ahí... ...entonces, consideramos que tenemos que proteger una actividad... ...y tenemos que proteger el paisaje en definitiva también, ¿no? ...estos esteros, estos espacios tan singulares. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los desafíos principales que han enfrentado... ...para desarrollar y proteger los esteros a lo largo de los años? Bueno, la cuestión está en que, precisamente, haciendo la memoria de Sipan... ...veíamos como la actividad salinera y acuícola empezó ya claramente en época romana... ...hay escritos de época romana hablando precisamente de la producción acuícola en los esteros... ...pero está claro que la transformación grande se produjo en torno al siglo XIV, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que un paisaje como eran las marismas naturales de la Bahía de Cádiz... ...dejaron de existir prácticamente en el siglo XIV, es decir... ...todo lo que conocemos es un paisaje, como bien decía Miriam, totalmente transformado... ...pero un paisaje transformado que ha permitido tener una de las zonas... ...con mayor biodiversidad del sur de la península ibérica, ¿no? ...y zona de paso para gran cantidad de avifauna. Por desgracia, el reto es que a partir de mediados del siglo XX... ...pues la sal producida en esos esteros ya no era competitiva con una sal... ...producida de forma industrial, se habían popularizado el uso de los frigoríficos... ...ya no se necesitaba tanta sal para conservar nuestros alimentos... ...y luego, claro, la acuicultura vino a solventar un poco el problema... ...a finales del siglo pasado, ¿no? ...en los años 90, pero posteriormente esa acuicultura de tipo semi-intensivo... ...no era competitiva tampoco con las granjas marinas de tipo intensivo, ¿no? ...entonces, bueno, poco a poco la actividad económica, tanto acuícola como salinera... ...a finales del siglo XX se fue abandonando... ...con un claro deterioro de todas esas estructuras... ...construidas por la mano del hombre, como decía, desde hace más de cinco siglos, ¿no? ...y lo que estábamos perdiendo es, por un lado, ese paisaje... ...pero por otro lado estábamos perdiendo precisamente la biodiversidad que acoge ese paisaje, ¿no? ...cosa que era importante para el parque. Y lo último que estábamos viendo a finales del siglo XX... ...es cómo además estructuras antrópicas servían también para proteger de la inundación... ...a todos los municipios de la bahía, ¿no? Y al irse perdiendo, lo que se está observando es que está incrementando... ...ese riesgo de inundación, además ligado al cambio climático y al ascenso del nivel del mar. Con lo cual veíamos que estaban una serie de riesgos... ...que no solo iban a afectar a esos paisajes, sino que en un futuro muy cercano... ...iban a afectar a gran parte de la población de la bahía. Claro, porque esa relación entre los esteros y nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente... ...podría tener, el profesor Benavente ha explicado cómo ha sido, pero actualmente a futuro... ...es lo que se quiere proteger actualmente, ¿no? A futuro que puede tener un impacto muy importante como por ejemplo eso, la subida del agua... ...pero también nuestros esteros pueden ser mucho más importantes. Claro, sí, como comentaba antes, la idea es conservarlo... ...y para conservarlo tenemos que desarrollar actividades económicas... ...y actividades vinculadas a los mismos. Entonces, si esta conservación o este deterioro lo dejamos que siga avanzando... ...se van a seguir perdiendo estructuras básicas para que nos entendamos, ¿no? ...los esteros tenían una estructura básica que los protegía, que era como las murallas de los castillos, ¿no? Ese sistema murallado que era la vuelta de fuera. Esa es una estructura que estaba normalmente más elevada que las zonas interiores... ...y eso protegía al cambio de las maneras, lo que es la subida y la bajada del mar. Explicado de manera muy sencilla, luego la estructura tiene un funcionamiento mucho más complejo, ¿no? Pero cuando tú no mantienes esas estructuras se van perdiendo porque la naturaleza sigue avanzando... ...y la naturaleza sigue su cauce. Estas subidas que estamos teniendo, estos cambios de marea tan importantes asociados al cambio climático... ...y que son también fenómenos naturales, están provocando que haya roturas en esas infraestructuras... ...y si no se mantiene, seguirá avanzando ese deterioro y pone en riesgo a todo lo que es el parque natural. Realmente, entonces es muy importante desarrollar algo, iniciativas que propongan ese mantenimiento. Las iniciativas parten de diferentes organizaciones, Zetacua, la Universidad de Cádiz, el Parque Natural en concreto... ...porque, ¿qué beneficios se obtendrían si consiguen los esteros de la bahía conseguir esa designación SIPAM? Pues es, como dirían los anglosajones, es un win-win, ¿no? Yo creo que aquí ganamos todos. Por un lado, en una zona con los problemas económicos como los que tiene la bahía y de falta de empleo... ...lograríamos mantener una actividad económica, ¿no? ...y además de una forma tradicional. Por otro lado, lograríamos mantener la biodiversidad que actualmente tenemos. Porque, como bien decía Miriam, al perder esas infraestructuras perdemos ese paisaje. Y lo más importante que estábamos viendo en la universidad a lo largo de los últimos años... ...es que a medida que se van perdiendo esas vueltas afuera, por desgracia, no se vuelve a formar una marisma natural. Sino lo que se convierte es una zona o bien inundable, si está cerca del agua, o bien si está muy cerca de las zonas pobladas urbanas... ...acaban convirtiéndose en lo que se denominan polveros, zonas totalmente desecadas... ...y con un grado de degradación desde el punto de vista de la biodiversidad muy alto, ¿no? Por tanto, estamos viendo que en este caso, proteger este paisaje nos puede dar desde la actividad económica... ...la biodiversidad y protegernos en un futuro, en el caso que estamos sintiendo ya del ascenso del nivel del mar. Sí, y es que una de las cosas buenas que también tiene esta iniciativa, ¿no? ...que propone, ¿no?, la FAO a través del SIPAN, es que te obliga a proponer un plan de acción... ...y en ese plan de acción se recogen todos los proyectos que se puedan ejecutar ahí, en ese espacio... ...ya sea de características medioambientales o económicas o sociales... ...y todo tiene que llevar un plan a cinco años en el que tú vayas implantando actuaciones... ...que te permitan conseguir este objetivo, ¿no?, lo que es conservar. Y otro punto importante que hemos ido buscando con esta iniciativa... ...es que nuestra sociedad, nuestra población, que está todos viviendo de cara a las marismas... ...pero la realidad es que siempre viven de espaldas, los esteros siempre se quedan ahí, ¿no? Es algo nuestro, lo que vemos día a día, pero no sabemos, no terminamos de entenderlo... ...y de esta forma queremos dar a conocer esto que está nuestro y que lleva arraigado en nuestra cultura... ...pues desde hace siglos, como ha comentado Javier, entonces es algo muy importante en todos los niveles... ...a nivel social, a nivel económico y a nivel medioambiental. Ha hablado de esa memoria en la que se incluyen varios, que se incluyen los proyectos que se están haciendo... ...los que se pueden hacer, aquí tienen mucho que hablar los empresarios y empresarias... ...porque definitivamente, como hemos dicho, los esteros necesitan de la mano del hombre, algo que es contrario a lo que normalmente... ...que la mano del hombre suele destruir, pues aquí construimos un parque natural, que está bien. Bien, los empresarios y empresarias, ¿qué dicen al respecto? Porque también ellos necesitan de este tipo de iniciativas, porque al final también se deben materializar en apoyos reales, materiales. En este caso la iniciativa es que se ha contado con ellos desde el inicio. O sea, si no contáramos con el sector productivo, realmente no podríamos haber enviado esta memoria... ...porque realmente hay que pensar que lo que se está solicitando es reconocer una actividad que ha generado un paisaje. Pero tienen que estar esos empresarios que han generado ese paisaje. Entonces desde el primer momento se ha contado con la Asociación de Productores de Acuícolas... ...y también con los empresarios salineros de toda la bahía. Porque hay que recordar que en esta declaración no entra solo la zona del parque natural... ...sino que entran todos los esteros de la bahía. Entonces ahí se ha ido de la mano, ya como decía, tanto de los productores salineros como los productores acuícolas... ...y también contando con una actividad económica que es la que está siendo predominante ahora mismo dentro de nuestros esteros... ...como es el turismo activo. Es decir, cada vez lo que se quiere ligar precisamente este SIPAN es que la gente conozca esos esteros... ...y no hay nada mejor que realizar actividades dentro de precisamente de esos esteros. Entonces también esas empresas ligadas al turismo han estado implicadas. Claro, SIPAN aunque sea un sistema importante de patrimonio agrícola mundial... ...que es un reconocimiento, una iniciativa para proteger... ...no está que muchas veces es verdad que cierra la puerta a otras actividades. En este caso no, el ecoturismo, las iniciativas educativas son bienvenidas. Sí, me alegra que hagas ese comentario porque es verdad que era la reticencia inicial de los productores... ...de decir, bueno, si me vais a poner una figura de protección más, voy a estar más limitado, muy lejos de la realidad. La iniciativa SIPAN lo que busca es proteger la actividad que ha dado lugar a ese paisaje singular... ...porque son conscientes de que surge, que una cosa viene derivada de la otra. Entonces lo que promueve es que una vez que tengan ese reconocimiento pueda haber incluso financiación... ...por el hecho de tener ese reconocimiento para que esas actividades sean rentables. Porque la realidad, no podemos contar solo lo bonito, la realidad es que esto se tiene que proteger... ...porque se está perdiendo, no es porque esté en auge ni que esté desarrollando una actividad que esté muy bollante. Es todo lo contrario, se está perdiendo y entonces esto lo que hace es buscar un reconocimiento... ...para dar ese impulso a todos aquellos promotores que quieran hacer actividades nuevas... ...y que entren dentro de la normativa regulatoria ya de ese espacio, que ya tiene una normativa que te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces cumpliendo eso, toda actividad es bienvenida en este espacio. Por supuesto, la investigación científica también es tan importante, de hecho la hay, pero que se potenciaría más. Bueno, más yo creo que es imposible, pero de hecho lo fácil con esta propuesta ha sido la cantidad de información científica que ya había sobre la bahía. Es decir, por ejemplo, hemos estado en contacto con otros IPAM que se solicitó en Andalucía, como era el de la Uvapasa, la Axarquía. Bueno, al hilo que decía Miriam, que es importante, allí lo tuvieron que solicitar porque no podían competir con el crecimiento urbanístico, con el aguacate. Entonces los productores de Uvapasa fueron precisamente los que decidieron impulsar aquello. Y hablábamos con ello y aquí la diferencia es que aquí hemos tenido que recopilar y resumir la cantidad de información científica, tanto desde el punto de vista de las humanidades, es decir, cultural, histórica, ligada a los esteros, como la información de tipo científico sobre la biodiversidad que existía en la bahía. Entonces yo creo que la existencia de toda esa información ha sido el gran apoyo para solicitar esta declaración. Y luego en cuanto a las labores científicas, pues sí, porque gran parte de nuestros investigadores de la universidad están desarrollando ahora mismo tareas de investigación precisamente en los esteros. de la mano, que esto es importante, de muchos de los productores acuícolas, es decir, tenemos experimentos dentro de esteros que ahora mismo están siendo gestionados por empresas. O sea que es un gran ejemplo. Bueno, ha hablado del SIPAM de la Uvapasa, ¿saben cuánto, hay alguno más en la provincia de Cádiz? No, vamos, de hecho, en la provincia no, pero en Andalucía, de hecho, solo está el de la Uvapasa. Bueno, hablando de plazos, ¿en qué plazo estamos? ¿Cómo se va a tramitar? ¿Qué queda? ¿Qué no queda? Bueno, tuvimos una reunión la semana pasada, ya con las últimas correcciones. Además había sido aprobado por unanimidad en el Parlamento Andaluz, apoyado por todos los grupos políticos. Y, bueno, eso ha sido un poco como el pistoletazo, ¿no? Entonces, la idea es que haya un primer borrador que sea revisado por el Ministerio, que creo que se ha enviado, la semana pasada se envía ya esta semana por parte de la Delegación de Agricultura y Pesca. El Ministerio, que es el organismo que tiene que elevarlo realmente a la FAO, hará una primera revisión, gracias a la experiencia que tiene ya con otros. Y nos hará los comentarios que sean, ¿no? Para hacer pequeñas correcciones, que yo creo que no, porque hemos ido en gran parte de la mano también con personal del Ministerio. Y la idea es enviarla a la FAO, ya traducido al inglés y con una página web y demás, a finales del presente año. Y va todo. Vamos en plazo. Vamos en plazo, vamos en plazo. Sí, además se ha preparado, se le ha dado muchas vueltas a la memoria, se ha preparado de manera muy minuciosa y como dice Javier, nos han ayudado tanto los compañeros que han preparado el de la UBA Pasa Sipan, que tienen ya esa experiencia, que tienen ya ese reconocimiento, como hemos estado en contacto con personal del Ministerio implicado en estas gestiones. Entonces nos han ido guiando en el camino y haciendo pequeñas correcciones a la memoria durante el desarrollo de la misma. O sea que tenemos confianza en que vamos a tener pocas correcciones más que vamos a tener que hacer. Así que para final de año se presentará seguramente. ¿Qué le dirían a la comunidad internacional? Estamos hablando de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Qué les dirían a la comunidad internacional sobre la relevancia, esta peculiaridad de nuestros esteros? Yo creo que lo más importante es, primero, desde el punto de vista histórico, es decir, que posiblemente sea de las zonas en Occidente donde primero se desarrolló la acuicultura, porque de hecho la cuestión está en que hay algunos IPAM relacionados con la acuicultura, pero son todos en China y Sudeste Asiático, es decir, que esto sería como, se suele decir, poner una pica en Flandes diciendo que aquí en Europa y en Occidente ya sabíamos trabajar con la acuicultura. Y por otro lado, la extensión, es decir, sí que hay ejemplos de zonas con explotación salinera, algunas explotaciones acuícolas, por ejemplo, en Portugal, en el sur de Francia, en el norte de Marruecos, pero la extensión que tenemos en la Bahía de Cádiz no se repite en ninguna otra zona, es decir, tener una extensión tan grande, transformada y desde hace tantos siglos es un sello de identidad. Y la interconexión con las poblaciones, porque al final si ves una imagen aérea de estos espacios, está todo vinculado a las poblaciones cercanas, a Chiclana, Chiclana tiene una vinculación muy cercana a estos espacios, San Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María, Cádiz incluso, todo está como muy, ha crecido todo marcado por este espacio. Si se ve las poblaciones no han podido crecer más porque está vinculado al espacio, entonces ahí es algo también muy llamativo. Pues muchas gracias, esperemos buenas nuevas antes del final de año, que coincida con los regalos de Navidad, que tengamos realmente ese regalo, ese envío definitivo de Sipan y estaremos por supuesto muy atentos y seguiremos hablando de los esteros, porque es cierto, los tenemos muy cerca, tenemos mucha relación y es tan importante la acuicultura que nosotros estamos intentando también dar esa información, tan importante la acuicultura para el desarrollo de la humanidad, ya no solo de nosotros mismos, sino de la humanidad, somos muchos y muchas, pero por supuesto la importancia de nuestros esteros y que no se pierdan. Así que muchas gracias por el trabajo que están realizando, cada uno en su barba, tanto Cetacua como el Parque Natural, como la Universidad de Cádiz también por esa relación con los esteros, ese trabajo que se está intentando realizar para que no se pierdan estos esteros tan maravillosos. Muchísimas gracias a los dos, Javier Benavente y Miriam Tirado, muchas gracias y esperemos efectivamente que tengamos buenas noticias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de actualidad, una actualidad que pasa también por ese debate que existe en la vivienda, en el mercado inmobiliario, en este caso, bueno, hablamos con los agentes de la propiedad, hablamos con Cádiz Resista, hablaremos con Noreca, hoy vamos a hablar con JICA, esa asociación que nos va a hablar de qué sucede desde su punto de vista en nuestro mercado inmobiliario. Un minuto de publicidad y volvemos. Bueno, pues el debate sigue encima de la mesa, nuestro mercado inmobiliario, nuestra vivienda, la vivienda, en general, es una de las preocupaciones de todo el mundo, obviamente, pero en especial en nuestra capital y en nuestra provincia, desgraciadamente, un tema sensible. Por eso están con nosotros, bueno, pues los gestores inmobiliarios de la provincia de Cádiz, están Lucas Carrasco, su presidente, y Begoña Gómez, su vicepresidenta. Muchas gracias por estar aquí, ambos. Gracias a ustedes. Bueno, un tema delicado del que efectivamente siempre hablamos y queremos hablar desde su punto de vista, un punto de vista experto y que además pulsa cada día en sus diferentes agencias y día a día, cómo se vive por parte de los inquilinos, por parte de los propietarios y propietarias. Si les parece empezar por si esa ley de vivienda, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la ley de vivienda ha generado incertidumbre. ¿Sigue generando incertidumbre ya a un año, creo que un año de su vigencia? Año y medio, sí, sigue generando incertidumbre y sobre todo ya tenemos una estadística y unos hechos que prueban que no está funcionando y sobre todo ha creado un problema social muy grave. Entonces, lo que reclamamos es que las autoridades políticas realmente se impliquen en buscar una solución y pidan ayuda sobre todo, por ejemplo, a las asociaciones inmobiliarias que hay para que realmente se enfoque el problema desde un punto de vista práctico y buscando una solución y quitándonos de colores políticos, de poner al propietario o a los fondos como los culpables y siempre buscando culpables pero nunca buscando soluciones. Soluciones hay, nosotros obviamente no las tenemos, pero sí que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para mejorar e ir probando, pero lo que está claro es que lo que no es una solución es seguir regulando, seguir prohibiendo y seguir echándole la culpa siempre a otra parte. Claro, eso le iba a comentar. Normativa se necesita, pero no de esta índole. No, yo creo que lo hablamos la última vez que estuvimos aquí, que el mercado inmobiliario es un mercado que se autorregula porque es un mercado que depende mucho de la oferta, la demanda, los bancos cuando hay hipoteca, los tipos de interés. Entonces, todas medidas que sea intervencionista y que entre a regular precios, a regular, a fomentar, por ejemplo, en el tema del alquiler, por ejemplo, la poca protección del propietario, todo ese tipo de medidas, lo que han hecho es todo lo contrario a lo que se pretendía. Tenemos el mercado completamente constreñido, con muy poca oferta, muchísima demanda y con los propietarios cada vez más asustados para alquilar su vivienda. Porque medidas, hablando de alquiler, que por ejemplo, es una de las áreas más conflictivas actualmente, ¿están funcionando algunas de las medidas como los avales hipotecarios, los bonos de alquiler para jóvenes? ¿Funciona ese tipo de medidas, esa línea? Pues mira... Sí, sí, sí. Ambos, 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 pueden. El bono de alquiler no está funcionando porque, como te decía, hay muchísima más demanda que oferta, por lo que para una vivienda en alquiler hay decenas de candidatos y el propietario elige al candidato más solvente, que nunca es el joven, por mucho bono que tenga. Entonces, si esas medidas de bono joven, que es fenomenal, porque también hay que ayudarlos, van acompañadas de unas medidas que fomenten que el propietario quiera alquilarle al joven, ¿qué medidas pueden ser? Pues porque si la alquilas al joven tienes una reducción en el IBI, que si la alquilas al joven tienes una reducción en la renta. Entonces, si no van unidas a medidas que fomenten que el propietario quiera alquilar al joven, el propietario, como es normal, va a elegir al perfil más solvente, que no es el joven. Sí, aquí de lo que se trata es de provocar el efecto contrario, de provocar que los caseros saquen vivienda al mercado. Entonces, quizás habría que dar una huerta de tuerca y en vez de pensar, tal como estamos viendo, que está subiendo en alquiler, en dar ayuda a estos jóvenes, que como bien dice Begoña, muchas veces provocan el efecto contrario, porque al final hay un filtro y el casero al final, al que descarta a ese perfil menos favorecido, pues lo que habría que intentar es buscar incentivo al que ahora mismo se trata como el culpable, que no es el culpable, que es el casero. Se dice siempre que la culpa es de los fondos buitres, de los grandes tenedores, que ahora todo el mundo está con esa palabra de los grandes tenedores, pero al final está demostrado que en toda España el propietario de la casa que sale en el mercado de alquiler es más de un 80%, y aquí en la provincia de Cádiz yo creo que está cercano al 95% o más. Entonces, vamos a incentivar a esos propietarios con medidas fiscales para que saquen más vivienda al alquiler y vamos a apoyarlo, sobre todo también con garantías jurídicas, de que no tenga ese miedo, de que si mañana me dejan de pagar, pues antes de la ley de vivienda, que lleva un año y medio, se hablaba dentro de unos 12, 15 meses, y ahora hablamos de unos 30 meses. Entonces, eso provoca muchísimo miedo en el casero, unido a las medidas fiscales que lo empeoran, pues provoca que se guarde su vivienda o que si la saca lo ponga un precio muy alto. Claro, ustedes que están en el día a día, ¿se han sacado, se están sacando viviendas del mercado inmobiliario de alquiler? Se están sacando que están desapareciendo, ¿no? Sí. Es decir, sí, hay propietarios, hay propietarios que se han planteado venderla, porque para estar asustados, teniendo el precio limitado, la subida de la renta anual limitada, si el que me deja de pagar se declara vulnerable, no lo puedo echar hasta el 31 de diciembre. Sí, hay tantas cosas que hay, propietarios que prefieren no alquilar, propietarios que prefieren vender, y propietarios que a lo mejor cambian su vivienda al mercado del alquiler de temporada, que además, por ejemplo, aquí en Cádiz Capital, pues es muy fácil, con universidad y con hospital tienes mucho alquiler de temporada escolar, que luego en verano sacas una mayor rentabilidad y no está tan regulado como el alquiler anual. Entonces, sí que es verdad que hemos notado un descenso de las viviendas en alquiler a largo plazo. Claro, porque eso es otro de los asuntos que también recrudece un poco el debate. El tema de los pisos turísticos. Aquí en la provincia de Cádiz estamos hablando en concreto que no es nuevo. Quiero decir, el alquiler por temporada, no por fines de semana, pero por temporadas, temporada escolar y temporada de verano, si no ha existido del origen fenicio, casi siempre ha sido una práctica que se ha producido aquí. Es cierto que ahora sí que se ha aumentado el tema de la VFT o VUT, ya que han cambiado de nombre. Yo pienso que, como te decía antes, estamos buscando siempre un culpable. En vez de buscar soluciones, estamos buscando un culpable. Y uno de los culpables que se busca es ese inversor que rehabilita edificios, que no nos tenemos que olvidar que muchas veces rehabilita edificios. Y la mayoría de las veces, por no decir todas, son edificios muy antiguos en zonas muy céntricas. Esos edificios no iban a ser rehabilitados para sacarlo para viviendas de larga temporada. Yo no creo que el alquiler turístico, y además eso está demostrado con números, sea el origen del problema de la falta de vivienda. ¿Que tiene que haber una regulación? Por supuesto, yo estoy totalmente, y desde ICA estamos totalmente a favor de que haya una regulación de los alquileres turísticos. Obviamente no es lo mismo el edificio en pleno centro de Cádiz, y de Sevilla o de Málaga, que se rehabilita entero para dedicar los fines turísticos, como el piso que a lo mejor en una vivienda de bloques de vecinos de toda la vida, pues alguien decide poner su vivienda turística ahí, sin licencia y sin nada. Pues todo eso hay que regularlo, y a nosotros nos parece perfecto. Pero no creemos que sea el origen del problema en absoluto. Y lo que estamos haciendo es desincentivar otros posibles inversores que en un momento dado pueden rehabilitar muchísimos edificios que tenemos en los centros de las ciudades. Yo no conozco tan a fondo el centro de Cádiz, pero sí conozco la parte de Campos de Gibraltar. Y bueno, ya se está notando, ya se está notando que hay gente que tiene miedo a rehabilitar esos edificios, porque no sabe la regulación que puede salir el día de mañana contra los apartamentos turísticos. ¿Usted sí conoce bien Cádiz, el centro de Cádiz? ¿Está sucediendo eso también? Estoy de acuerdo con él en que se está demonizando la figura del inversor. Y sí que es verdad que en Cádiz Capital hay muchas casas que se han rehabilitado con esos fines que probablemente no se habrían rehabilitado si no hubieran visto esa posible rentabilidad que tiene la VFT. Y es lo que está ocurriendo, que ahora dices, vale, yo compro esto pero no me van a dar la licencia, pues ya no lo compro y ya no lo rehabilito. Sí que vemos mucho más eso, que se regule en zonas, pues eso, un edificio residencial que de repente alguien dedica dos viviendas a VFT. Pues sí que es verdad que eso es lo mejor, que ya se le está dando mano a las comunidades de propietarios para que sean ellos mismos los que si quieren que prohíban que haya vivienda turística. Pero volvemos a lo mismo, es que claro, si ese propietario ve que poniéndola aquí en Cádiz siempre ha funcionado muy bien el alquiler anual, porque el alquiler anual es alto, y yo siempre he dicho que Cádiz Capital es un plazo fijo. Nunca vas a tener tu vivienda vacía, pero sí que está desincentivado hacia los propietarios, el propietario tiene miedo del alquiler anual, y entonces el propietario dice, bueno, pues si a esto le puedo sacar una rentabilidad de tanto, y no me limitan, y no, pues me voy al alquiler turístico. Entonces habría que jugar con esa regulación. Pero la regulación, volvemos a lo mismo, el limitar, el poner unos límites a precios de alquileres, o sí a regular esas viviendas turísticas. A regular dónde, dónde tiene que estar esa vivienda turística, qué requisitos tiene que cumplir, porque hay viviendas puestas en el mercado, primero algunas sin licencia, pero además hay otras que están sin cumplir los requisitos que tienen que cumplir, esa vivienda tiene que ser casi como un hotel, y luego además eso va en contra un poco de la ciudad que no esté cumpliendo los requisitos, pues yo que sé, de aire acondicionado, de mueblamiento, de miles de cosas. Eso tiene que tener sus sanciones y tiene que tener... Limitar los precios no es bueno, porque al final ya estamos viendo que en cuanto empiezas a limitar los precios o quitan la vivienda del mercado o empieza a resurgir la economía sumergida porque bueno, pues me das hasta aquí y el resto me lo das de la otra manera y eso no lo queremos nadie, es que eso no lo quiere nadie, pero que esto es oferta y demanda y hay muchísima demanda, también hay que hacer, hay mucha gente que no puede acceder a la vivienda en Cádiz, el ayuntamiento tiene que tener un parque de vivienda pública para todas esas personas que no pueden acceder a la vivienda que está en el mercado libre. Entonces, también hay suelos, en Cádiz no hay tanto, pero bueno, ya parece que sí que el ayuntamiento está promoviendo los suelos de allí de zona franca y quiere sacar allí también vivienda, pues hay que tener un parque de vivienda que también se puede hacer con la unión público-privada. En Málaga, por ejemplo, se está empezando el ayuntamiento a ofrecer el suelo al promotor a cambio de vivienda. Te ofrezco el suelo gratis y me lo pagas cuando termines las viviendas con vivienda. Entonces, bueno, pues ya así se va creando un parque de viviendas también en el ayuntamiento. Hay medidas, hay formas, pero hay que tener ganas de hacerlo. Claro, hay que ponerse, hablando de la construcción de vivienda, ¿es necesario esa construcción de vivienda pública? Todo el mundo lo habla, porque es cierto que así se regula el mercado, ¿no? Si hay más viviendas, pues ahí se regularían esos precios que no paran de subir, no solo en Cádiz Capital. Aquí tenemos un problema de suelo, pero es que está sucediendo lo de Málaga, el campo de Gibraltar, también todos tenemos ese mismo incremento de precios, ¿no?, en las ventas. ¿Cómo se construye vivienda pública y de qué forma se ofrece la vivienda pública? Ahí empieza también otro debate. No sé si ustedes también tienen una reflexión al respecto. ¿Qué hacemos? ¿Vivienda pública alquiler, de venta, pero revisable, porque también luego, bueno, pues empiezan también esas diferentes prácticas que sacan del mercado esa vivienda pública? Claro. ¿Es muy complejo? Es complejo, no es nada fácil. Aquí sería interesante que estuviera con nosotros un promotor que daría también su punto de vista, porque ahora mismo el promotor tiene un problema y son los costes de construcción. Desde la crisis energética, los costes de construcción han subido muchísimo. Entonces, la promoción deja de ser rentable. Para que sea rentable, pues tienen que ser unos números ya altos, bastante por encima de los 2.000 euros en metro cuadrado. Entonces, hay zonas donde no es rentable. Ya encima, si nos vamos a vivienda de protección oficial, pues la mayoría de los concursos salen desiertos, porque no es rentable. Lo que decía Begoña, hay que buscar la colaboración público-privada para intentar incentivar a ese promotor, a que construya. Tenemos una burocracia lenta, eso no va a cambiar en dos días, eso es inevitable, pero claro, son cositas que las va sumando y el promotor para verle rentabilidad pues tiene que hacer muchos números y los números pues no están saliendo. Quizás también habría que valorar, de poner en debate un nuevo modelo de vivienda. Las familias ya son más pequeñas, quizás ya tengamos que pensar, lo que pasa es que claro, eso es muy delicado, nadie quiere entrar ahí. Ya en su día, hace ya muchos años que se habló, hace viviendas más pequeñas, pero la gente pues eso no lo quiere escuchar. Después también hay otra cosa que muchas veces no pensamos y es que quizás también la familia, el chico joven, la chica joven, ya no tienen ese pensamiento de ahorro que quizás había antes. Entonces vivimos más al día y cuesta más comprar una vivienda. Entonces ahí confluyen muchas cosas que lo convierten en un tema complicado y apasionante a la vez. Sí, en eso tienes razón, la educación al ahorro es algo que se ha ido perdiendo y nos encontramos mucho en las inmobiliarias que llega una pareja joven que quiere comprar y es que no tiene nada ahorrado. Entonces es que esa cultura del ahorro somos los padres las que lo tenemos que inculcar en los hijos, pero como la cultura que tenemos es de vida al día, viaja, pásatelo bien, pero hombre, es que si quieres acceder a una vivienda tú tienes que tener un 30% prácticamente del precio, lo tienes que tener ahorrado. Claro, también, claro, ha cambiado todo mucho. Ahora viajamos más que nuestros padres y madres y abuelos y abuelas que antes pues no se viajaba, consumimos muchas cosas más, también es cierto, estamos a un golpe de clic. Hablando de la situación actual, han bajado también el tipo de interés, ¿ustedes cómo están viendo el tema de precios, de transacciones? Porque el tipo de, que baje el tipo de interés, ¿verdad que flexibiliza, ayuda a acceder a una hipoteca? También guerra de entidades bancarias, de productos, pero también hace que puedan subir los precios. Si han bajado los tipos de interés, pues yo subo el precio. ¿Cómo están viendo ustedes ahora mismo el tema de compra? Claro. El tipo de interés no afecta tanto en la subida de los precios. La subida de los precios está más enfocada en la falta de oferta y que aquí en Cádiz, en toda la provincia, desde la pandemia, no hemos parado de subir la demanda de vivienda. Sí que el tipo de interés al revés, el tipo de interés nos ayuda a nosotros mucho a vender, porque cuando la hipoteca está cara, cuesta mucho más, ¿sabes? Una persona que tiene que financiar el 80% a un tipo de interés caro pues ya te frena, ¿no? Tienes una cuota al mes muy alta, pero al revés, la bajada de tipo de interés a nosotros nos ayuda mucho a vender y no influye tanto en el precio. ¿Pero seguirán subiendo los precios? Bueno, yo creo que baja desde luego, la bola de cristal no la tenemos, pero yo creo que durante dos, tres años van a seguir esta línea, no creo yo que suba mucho más, pero van a seguir la línea que llevan actualmente. Hemos hablado de la rehabilitación ya por último, pero la rehabilitación es cierto que se dejó durante unos años, la rehabilitación ahora se ha centrado en el tema de los pisos turísticos, pero la rehabilitación de viviendas, también tenemos un parque inmobiliario bastante antiguo. Sí, como decía antes, se ha castigado mucho al casero y al inversor. Nosotros antes de la crisis energética pues teníamos un, se había ido creando un nicho de mercado muy interesante de pequeño inversor, pequeño inversor que, bueno, tenía un dinero que no le ofrecía rendimiento en el banco y decidía invertir en pisos de banco o pisos que ya no estaban en condiciones de ser habitados. Bueno, compraban a un precio coherente o competitivo, invertían, ponían su riego, invertían, le hacían una obra y lo revendían o lo sacaban al parque de alquiler. Ahora estamos cometiendo el error de llamar especulador de mala forma a ese pequeño inversor cuando realmente lo que tenemos es que atraerlo. Primero que se ha perdido porque los costes de la construcción son muy altos, pero es una figura muy interesante que necesitamos, tanto al pequeño inversor, como me atrevo a decir también, que al gran inversor llámese fondo buitre, que bueno, que sí que es cierto que ellos sí son grandes especuladores y a veces hay que tener un control sobre ellos, pero al final también los necesitamos porque son los únicos, no nos olvidemos de que hay muchísimas obras inacabadas. Entonces, esas obras que se quedaron en el boom ahí y que bueno, hay muchas que están en condiciones de terminarse y los únicos que están en disposición de ellos son esos fondos buitres. Bueno, en Cádiz Capital no tenemos ese problema, pero sí la micro rehabilitación, ¿no? En pequeños espacios, en pequeñas fincas de Cádiz. En Cádiz sí que nos encontramos ese inversor que antes compraba la vivienda que estaba regular para ponerla luego en alquiler y eso pues no está comprando. Primero, porque como no sabe qué va a pasar con el alquiler, no lo hace y luego que entre que está la vivienda esa que antes era muy baratita, ya no está tan baratita y encima le cuesta mucho arreglarla, pues al final ese lo estamos perdiendo. Y luego aquí en Cádiz sí que vemos más que se están convirtiendo locales a viviendas, que sí que es algo interesante en un sitio además que el plan general a lo mejor a lo mejor en plan general al final marca donde quiere que estén las cosas, pero luego las cosas están pues donde están. Entonces marca una arteria comercial, dice, esta calle tiene que tener locales comerciales y a lo mejor esa calle es que no es comercial. Entonces hay miles de locales vacíos, cerrados y esos locales sí que es verdad que están los de ayuntamiento más flexibilizados a convertirlos en viviendas, que bueno, son viviendas en planta baja, pero en calles en las que no tienen tanto tránsito y por eso no son comerciales y también es parte de una solución dentro de Cádiz Capital. Daría vida a muchos locales sin uso y quizás viviendas eso sí, esos son precios más bajos, también son bajos que tienen todos los problemas que conlleva un bajo. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, a Begoña Gómez, Lucas Carrasco, presidente y vicepresidenta de JICA, seguiremos hablando del mercado inmobiliario porque si bien es cierto que vienen tiempos complicados, también esperemos que vengan tiempos de soluciones y no más crisis. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar de que hoy, 28 de octubre, ya empiezan a trabajar, empiezan a trabajarse los exornos en nuestros dos santos. También hablaremos de esa huelga de autobuses porque ya el transporte de mercancía alcanzó un acuerdo, no el autobuso urbano. Vamos a hablar de todo ello después de unos minutos de publicidad. seguimos hablando de actualidad, hemos hablado del mercado inmobiliario y también vamos a hablar ahora de fiscalidad. tenemos al teléfono a Alberto García, el señor Alberto García, socio director de San Jaun Andalucía, que nos puede hablar de ese encuentro de Task Global Meeting que se celebró el 26 y el 26 de septiembre. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, un placer estar con vosotros en Onda Cádiz y contaros, pues, antes del Task Global Meeting 2024, pues, lo celebramos en el Parador de Cádiz hace unos días y que, como siempre, en esta quinta edición tuvimos la posibilidad de, con otros colegas fiscalistas, muchos de ellos inspectores de Hacienda, excedentes y todos en posiciones relevantes dentro de las principales empresas del país y las principales firmas y despachos del país, pues, sobre cuál es la realidad fiscal, no solamente nacional, sino también internacional, pues, con especial énfasis en la preocupación, digamos, por la incertidumbre fiscal en la que nos encontramos y que, pues, es un problema, lógicamente, para el propio desarrollo económico de España. Efectivamente, importancia que tienen que se celebra en estas reuniones cada año. Sí, la celebramos a partir del impulso de la llamada 11.000, una asociación que une a varios gaditanos muy relevantes que desarrollan su actividad profesional en Madrid y liderados por José María Vallejo de BOBA y por Fede Linares, presidente de Iguay España, pues, nos reúnen en Cádiz a un conjunto, como les decía, de compañeros fiscalistas para tratar los temas más de actualidad y, además, de servir como un elemento importante de formación, sobre todo, un encuentro para reflexionar sobre esa fiscalidad y para poder también, pues, disfrutar en el encuentro de vernos y tener la ocasión de discutir sobre esos temas importantes y de muchos otros. Uno de los temas y asuntos que más se han tratado transversalmente también, por supuesto, es esa posible financiación singular a vueltas con la financiación autonómica. No sé si pudieron concretar alguna conclusión o a futuro cómo podría afectar a Andalucía este nuevo sistema o esta nueva singularidad. Pues sí, mira, sobre ese tema tuvimos la posibilidad de celebrar dos mesas redondas. Una con la participación de Ángel de la Fuente, que, como sabrá, es el director ejecutivo de FEDEA, posiblemente la institución más relevante en España sobre financiación autonómica. que nos puso de manifiesto las incongruencias del sistema que, por ejemplo, hoy tienen las comunidades forales del País Vasco y de Navarra y que les dota de una sobrefinanciación por habitante en comparación con el resto de España, del 160 y el 130%, frente al resto, que estamos en esa media del 100. Y la segunda mesa, que yo tuve la posibilidad de moderar con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía y de España, con la consejera de Economía y Hacienda también de Madrid, Rocío Alberti, con el consejero de Castilla-La Mancha, también de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Antonio y Juan Afonso Ruiz. Y en ambos casos los tres coincidían en no solamente lo inconstitucional de un sistema de cupo aplicado a la comunidad autónoma de Cataluña, sino también de su carácter contrario a la solidaridad entre territorios que defiende nuestra propia Constitución, mostrándose claramente y rotundamente en contra de que se apruebe un sistema de financiación que de esa financiación singular a Cataluña, como dice el acuerdo que han firmado los partidos que han votado la investidura del señor Salvadorilla en Cataluña. Ustedes fue un encuentro técnico, efectivamente había grandes especialistas, voces expertas a tenor de esta singularidad que existe cierto todavía cierto desconocimiento por parte de la ciudadanía en general, pero cuáles son los argumentos por señalar, cuáles son los argumentos técnicos que se ponen encima de la mesa por parte del gobierno para justificar este cambio, esta singularidad para una comunidad y no el resto. Bueno, los argumentos técnicos por parte del gobierno no los hemos escuchado quienes podemos conocer técnicamente el funcionamiento del sistema, o sea que lo que hemos conocido son los argumentos políticos y la defensa por parte del gobierno de que será bueno para todas las comunidades autónomas. La realidad, ahondando en ese acuerdo firmado entre el PSOE-PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, es que habrá una financiación singular que Cataluña recaudará todos los impuestos que se produzcan en Cataluña y compensará al Estado por las inversiones que se realicen, que eso precisamente coincide con el término de cupo o de concierto y convenio que tienen en País Vasco y Navarra. Desde el punto de vista técnico, quien sí se ha pronunciado es FEDEA, quien sí se ha pronunciado también es APICE, que es la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado y ambos han puesto meridianamente de manifiesto no solamente el carácter contrario a una serie de principios constitucionales, entre antes le destacaba la solidaridad, pero también la igualdad entre españoles, la justicia tributaria y otros tantos principios, pero también desde el punto de vista práctico la eficiencia. Es evidente que cuando la OCDE o la Unión Europea tiende a buscar un sistema de control tributario que sea multilateral en el que las administraciones tengan más facultades a nivel general y haya mayor intercambio de información, pues el proceder a fraccionar, por ejemplo, la información de la Agencia Estatal de Organización Tributaria o sus bases de datos, pues puede parecer desde luego todo menos eficiente y entre esos criterios los de la lucha contra el fraude o la eficiencia en la gestión y la propia asistencia al contribuyente pues son motivos para estar para estar en contra de la aprobación de un sistema como este. Bueno, pues una de las conclusiones efectivamente una de las líneas que se trataron en este Task Global Meeting solo para terminar ¿qué otros asuntos o líneas pudieron tratarse en este quinto encuentro en Cádiz? Pues tratamos muchos temas muy diversos desde fiscalidad, igualdad y competitividad hasta los retos organizativos de la propia administración tributaria y la seguridad jurídica, el componente de sociedad civil con la participación del presidente de la Fundación Hay Derecho o también la presencia de la competitividad fiscal en un mundo globalizado que nos impartieron con los que debatimos con las responsables en Europa de la Fundación Tax Foundation entre otros muchos temas también por ejemplo contamos con miembros de la propia administración entre ellos la directora general de tributos doña María José Garde que nos pudo también comentar pues cuáles son los retos de la política tributaria en nuestro país o con un magistrado hoy del Consejo General del Poder Judicial antes de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo pues sobre el entorno jurídico y jurisdiccional de los distintos aspectos tributarios pues muchísimas gracias un encuentro efectivamente sobre fiscalidad tan interesante aunque en algunos casos la ciudadanía no nos demos cuenta pero que tanto nos afectan al cabo en nuestro día a día Alberto García Marela muchísimas gracias y muchas gracias también por haber elegido bueno pues Cádiz como punto de encuentro de este Tax Global en su quinta edición siempre es un placer estar en Cádiz y gracias a vosotros por la discusión muchísimas gracias bueno pues estábamos hablando de financiación y de singularidad de otras comunidades pero bueno los presupuestos de la Junta de Andalucía también son noticias y en Cádiz bueno pues la delegada del gobierno en Andalucía Mercedes Colombo ha dado algunos apuntes por eso está con nosotros nuestra compañera Miriam Peralta de Servicios Informativos bienvenida y bueno buenas noticias para Cádiz buenos días eso es lo que nos dice la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía Almudena nos lo ha dicho hace escasamente unos minutos en una comparecencia en la que anunciaba una serie de ayudas al empleo y en el que nos han avanzado sin entrar en demasiados detalles que mañana por la tarde alrededor de las cinco y media de la tarde se nos convocará para presentar el desglose de cómo serán los presupuestos de la administración autonómica y de cómo afectarán a la provincia de Cádiz anticipándonos a modo de cebo de adelanto que hay un considerable aumento de partidas para la provincia de Cádiz eso es todo lo que podemos contar a esta hora la espera de esa comparecencia en la que previsiblemente con detalle bueno pues desglosará algunas de las partidas más destacadas de cara al ejercicio económico del próximo 2025 cabe recordar que bueno en la Junta de Andalucía el Partido Popular gobierna con mayoría no va a tener por tanto un proceso de negociación de esas cuentas así que con toda probabilidad lo que se presente en ese borrador desglosado será lo que finalmente se apruebe en sede parlamentaria y por tanto lo que entre en vigor a partir del año que viene bueno pues esperemos efectivamente que haya buenas noticias mañana y buenas noticias sí que son que hoy 28 comienza esos tosantos o prepararse estos tosantos con cursos de desorno lo hemos visto bueno lo habéis visto desde servicios informativos en primera persona se están preparando en condiciones y con mucho ahínco desde luego 34 participantes Almudena serán los que bueno pues exornarán sus puestos tanto en el mercado central como Virgen del Rosario lo que sí está adornado ya es ese alumbrado extraordinario con motivo de los tosantos que adorna y engalana los alrededores son imágenes de primera hora de esta mañana ya ese alumbrado extraordinario llevaba unos días instalado y bueno en el interior de espacios como el mercado central mucho trajín puestos prácticamente vacíos porque hoy bueno pues coincide que evidentemente es una jornada que comercialmente hablando es de las más flojitas del mercado los lunes no hay pescado no hay lonja y eso determina bastante la agenda del mercado pero sí que vemos algo tan habitual que es bueno un montón de materiales de pintura de pegamento de pinceles y mucho trajín pero preparando bueno pues eso tan especial y tan de Cádiz un pequeño adelanto no hemos querido mostrar mucho aunque hay algunos que están bastante avanzados Almudena para que bueno pues el público las personas pues se acerquen al mercado a partir de las 5 de la tarde este año se avanza el horario se adelanta pensando en los más pequeños es una fiesta al fin y al cabo muy familiar y de 5 a 8 de la tarde se podrá disfrutar ya de las actividades de animación en los alrededores del mercado central y del mercado del rosario en cuanto a los participantes son 34 en este mercado en los dos mercados en global 22 del mercado central 12 del virgen del rosario de estos ya sabes que hay categorías por modalidad de venta 5 en la modalidad de carne 6 en fruta y los más numerosos el pescado un total de 14 y 9 en la categoría de variados que para que me entiendas bueno pues entran desde los del rincón gastronómico a por ejemplo aquellos productos que son de recoba fíjate la laboriosidad de preparación en el que tienes que preparar exacto date cuenta que productos como por ejemplo la fruta o el pescado lo tienen que preparar con muy poquita antelación son productos perecederos y por tanto tú no puedes dejar el mercado el puesto de Tos Santos preparado con mucha antelación porque se te echa a perder y cuando llegue el momento de exhibirlo el lunes pues está todo pues claro con mala cara y feo porque se echa se echa a perder entonces bueno para que aprendamos a valorar el trabajo que hay detrás fíjate estos son huevos que han decorado uno por uno es que nuestros detallistas además de saber vender de su género de traer un buen género estamos viendo como trabajan que vamos vaya manitas que tienen nuestros y nuestras detallistas porque yo no sería capaz vamos no es una tradición que ha pasado además que es como un legado familiar la mayoría de los puestos que hacen los Tos Santos es porque lo hacía su padre porque lo hacía su abuelo pasa de generación en generación sobre todo conscientes de que es algo muy nuestro este año como novedades hay más actividades de animación arrancarán desde las 5 de la tarde los puestos en realidad abren a las 6 de la tarde pero ya desde las 5 hay bueno pues una especie de pasacalles de animación unos personajes animados que además van a entregar mil bolsas de fruta por un consumo saludable y responsable entre los más pequeños se lo van a entregar a los niños y a las niñas no se nos cabren los adultos porque es algo enfocado a que desde pequeñitos pues sepan la importancia de una alimentación saludable un millar de bolsas de fruta en el mercado central un millar en el mercado de Virgen del Rosario junto con animación para ambientar la cola que normalmente da la vuelta al mercado central para que no se nos desesperen las familias pues van a estar pues animando y haciendo actividades con los más pequeñitos en tanto en cuanto pues a las 6 de la tarde ambos mercados abren la puerta y se podrá disfrutar y ver de bueno pues de ese arte que tienen nuestros detallistas y hilándolo con esto y que sé que lo tienes que preparado ojo si van a ir al mercado central o al mercado del Rosario en transporte público porque hoy es la primera de una serie de jornadas de huelga en el transporte de viajeros y prácticamente el número de desplazamientos tanto en autobuses urbanos como interurbanos caen a la mitad luego se va a notar en cuanto a bueno hay menos intensidad de desplazamientos y de viajes así que bueno pues si tienen pensado ir al centro en transporte público un poquito de antelación porque bueno pues seguramente al haber menos autobuses menos servicios de los habituales por los servicios mínimos por esta jornada de huelga pues puede que tarden un poquito más en coger el autobús algo más de lo habitual líneas como la 1 por ejemplo que es una de las más utilizadas prácticamente caen a la mitad de servicios en una jornada como hoy por el paro que han comprado los dos sindicatos mayoritarios comisiones obreras y UGT de hecho estamos viendo imágenes de bueno de una de las concentraciones figuete de esta movilización que ya comentamos hablamos de transporte transporte de mercancía si llegó a un acuerdo si se ha llegado a un acuerdo y se ha desconvocado teniendo en cuenta también las navidades y las fechas señaladas pero es cierto que los urbanos no es algo que efectivamente va a afectar y mucho a nuestro a nuestro día de los dos santos es muy fácil andar por nuestra ciudad lo que pasa que también se prevén lluvias o se prevé bueno pues esa dana que se ha situado sobre la península este fin de semana y que tendrá un efecto durante buena parte de esta semana precipitaciones generalizadas y frío y el que haya salido ya a la calle y no esté viendo en cualquier local o bueno que haya salido y haya vuelto a su casa nos habrá habrá sentido ese que ya ha pasado de fresquito ha pasado de fresquito a un bueno pues frío efectivamente ya tenemos esa primera dana o la de frío que sentimos y que va a tener esas precipitaciones durante toda la semana bueno y toda esta información efectivamente tendremos esto y más en nuestros servicios informativos exacto estamos ya a pleno rendimiento los equipos en la calle y en la playa en la playa ojalá ojalá tuviera yo los equipos en la playa yo la primera pero va a ser que no en la calle tomando buena cuenta de todas esas informaciones y simplemente bueno pues decirles también que en esta casa a partir de las 12 y media nos iremos al palacio de congresos la programación cambia varía se lo iremos contando a lo largo de la mañana de 12 y media a 2 de la tarde desde el palacio de congresos es una programación especial con motivo del South Series y respecto a eso Hilal mira que bien Hilal Honda Cádiz en sus redes sociales bueno pues tienen un sorteo de dos entradas dobles para disfrutar de las mejores series en Cádiz para participar en concreto bueno pues Cañaman que es el premio honorífico en esta segunda en esta segunda edición solo hay que hacer retuit y dar a me gusta en nuestras redes sociales los ganadores se conocerán el 29 de octubre antes de las 2 en directo y esa programación por supuesto a partir de las 12 y media que tendremos nos volcamos de nuevo como siempre con nuestros eventos más queridos de nuestra ciudad Miriam muchas gracias y a las 2 y media más información un placer como siempre nosotros nos despedimos hasta mañana siguen nuestros compañeros y compañeras del Mirador